Estos son, esta es la historia, sí señor, de que cuando se van a echar sus chelitas, se pone bien perejil y pues se le olvida pagar la cuenta, así que vamos a bailar esta cumbia que se llama, se titula Cumbia Lucky Star ¡Venga el sabor! ¡Ya llegamos! Ay que bonita canción, se llama, paga la cuenta, borracho Lucky Star Vamos a bailar, dicen, lo confirmó, que el mesero y la mesera, que se meta con gran familia, que se muera, en una palacera Huevos locos, capulas, niños malos, pocos pero locos Lucky Star Salud compadrito, salud compadre Aquí con abrazo, yo no soy Paga la cuenta Mariletti Padre Luita Yomar Lupita Daniel Armando Juanito Carlos Carlos Octavio Giovanni Cristian Luisito Adri Huetti Para el flaquito de Axompa No quiere estar ¿Cómo dice? Paga la cuenta sin vergüenza 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 Ardurfa, Quilar, el gigante Coto Para pagar la luz No tienes plan Que no llenco, que no llenco Paga la cuenta sin vergüenza Para calar El Rey del Rueba Si tienes Niños malos Para pagar San Francisco, Buenavista Y Chucar de Patamoros San Martín, la Papa Dale Doblín, Mali, Castro Para Chulis Paquitupi La familia mexicana Papis de papis chulos Siempre el Rey Venga el sabor para niños malos Danza en Japón, las focas pero bien locos Callejeros, Críos, León y Tiernas Cuantan lindos locos Patitos 13, Glatiboy No quieres dar Grande familia mexicana, no los miedo Callejeros del barrio Que represento Ocromola para el Bopi Para la cuenta sin vergüenza Para Fanny Scrapi Para la cuenta sin vergüenza Val Peluso para Chava Pedir cerveza Guantan Chucky Loreta del barrio de Tenex Efecto Para pagar la casa No tienes plata Para pagar la cuenta Todos los banditos que apulan Para pagar la cuenta Gran familia mexicana Papito, Rufles, Triste Canche, Machino, Luis, Espetro Tienes plata Huicho, Rufo, Millen Guardi, Loba, Yapol, Che, Sorso Hay Algabacho, Noro y Nalito Andrés Pagan la cuenta Si tienes plata Si tienes plata Todos los banditos Gеспid Manchampanetas Para Radis, para Pensa Vengan tan callejas Venga el sabor Viños malos O si Llegaron El Guerrero, el Toni, para la mula, Amarillo y el Pollo. Mi compadre Pepe, que pague la cuenta. Vecho Cañones, con petanillos malos, de la quinta avenida se la respeta. Pero López Castro, Juan Eduque, para el Juanito, para la reina, para el cuñado, el Roger. Paga la cuenta sin vergüenza, para pedir cerveza. Echa el anito en el gabacho, en el plata, para pagar, no tienes plata. Paga la cuenta sin vergüenza, para la cuenta sin vergüenza. Carnalitos locos, la Trinidad de Pango, si fuera familia, para pagar la luz. Paga la cuenta sin vergüenza, para el Grillo y el Trevis, forever. Paga la cuenta sin vergüenza, para pagar el agua, no tienes plata. Otra vez la guitarrita. Los Marlasin, con petanillos, Juan Eduque, para la reina, para pagar, no tienes nada. Los malditos traviesos y nada más Mis cantanes el Jordi Cholito Cerveza Borrego Miguel Papachla Todo el barrio loco que apula No tienes plata Así borrachito tú me Si Pancho Villa viviera con los niños malos Y la guita tuviera Pero los vincestos La llituque Juanito Rana y el cuñado Todos los malditos marihuanos Diego Alex Tony Ryan Leo Loba El famoso Chucho Se va Corremos con suerte Dice Pepe Junior Venga el éxito de Chuchito Omera Aquí está Cuando salí de mi casa Mi madre me dijo Fue amante un rosario Vas a presentarnos todo en tu barrio Mario Gansford Gansford Sote Tomo Santa Lucía Tony Guerrero Marillo Paleta Redding Vegetta Saludos para el maestro Dientes La Shakira El Bobby Para el Riquito y el Gordo Alex T Santa Clarita La Bella Juan Gonzalo Gran Familia Mexicana Pichón Onso Gabo Bobby Pito Chucky Pinky Mola Pichón Que el Gordo Venga la primera copia Peruana 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 pantalisco Atle eso disco Alba 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 Tronado vuelo El jefe del acetato ¿Venga el sabor? Venga el sabor Quiere ver Que el cielo En el Ingeniero de Satanás, somos malditos crías. Gran familia, siempre regalamos el barrio gigante. Pado, crías, ponki, tachis, tortuga, casalito, gordo. Tango, Luzito, Ángel, José, Willy, primos, gran familia. Xalcatepec, tierra, gran familia mexicana. ¿Cómo se llama? Pobre niña, quiere amor. Malditos de guerra. Todos los malditos, carnalitos locos y la trinidad de pango. Niño Trevis Forever. Charlie, Jordan, Jumimi, Zuki. Tierra maldita, chuchito. Venga la pobre niña. Sus patos de gallinazo del... Esos ya no son prohibidos. ¿Qué modo es lo que hay? Chuchito con la voz de Lilla María. Para el bajo, un copete en bajo. La gente de San Francisco, guapa. ¡Hora todos ellos! ¡Hora que vienen los copetes del mago! Báilas conmigo, cuando amanece. Oye, mi nevito, no llego más a sufrir. Báilas conmigo, cuando amanece. Gran familia mexicana. Malditos 500, Santa Martita la Bella. ¡El Pihua! ¡Venga esta noche! ¡Esta noche! ¡Arnulfo Aguilar! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Todos los malditos! ¡Campulas! ¡Granquis! ¡Romfles, Bavino, Mancheli! ¡Tore, Michel! ¡Banile, Lito, Oso, Che! ¡Chivo, Pedro, Niños, Balo! ¡Vallejeros, Gran familia! Ciernos del barrio Chevo San Luis Valas Junior Arlejas Que andan pidiendo la rola de la cumbia Llamao de antaño ¿Cómo se llama? Papel de arubino, papel de estranza Díos, manos, quita, venida Y que tranza Perro, lombril Castre, Luque Juanito, Rana, Cuñao, Roger Perro de la familia Y Sugar de Vantaboros Quiere ver Piños, manos y capulas Tenga el sabor Tenga el sabor Para Pepe, Pepe, Juno Otro cachito Para la BML18 Vino Finulay Diego y el Popeye Vamos a bailar con sabor Chuchito Venga el sabor La pobre niña Quiere ver niña Quiere ver niña Que yo te quiero Quiere ver niña Que soy Cicero Ahí no va Para los niños Niños Conga Pachi y el Carlitos Para César y Juan Volga, Jota Para Juan Cicero Y Juan Para Rigue Los Reyes De R temas Chicos Pan Primo Locos Se va Se va Se va Quiere ver niña Y un rique ¿Cómo se va? Quiere ver niña Que soy Cicero Quiere ver niña Por un mundo ¿Cómo se va? Pepe, Pepe 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 ¡Gracias!